¿Qué será primero? ¿El autor o su obra? ¿Qué te queda a ti cuando ves una pintura que te conmueve? ¿El recuerdo de quién la hizo o la obra en sí misma? ¿Qué te pellizca más? ¿Y si yo te digo que el autor y la obra ambos están en este plato ya? Aguanta ahí porque hoy tengo que dibujarte más de una sonrisa. También estamos hablando de cosas del alma. Cuando se habla de cosas del alma también se puede llorar. No pasa nada que son muy sevillanos, por otra parte, y muy de verdad. Estamos en directo, señoras y señores, Josema, cuando tú quieras me das un plano que tiene mucho peso esta noche. Ahí lo ven ya. Está en este plato Fernando Vaquero, el hombre que ha pintado el cuadro que conmemora el 75 aniversario de la hermandad de Santa Genovedad. Y ahí está el cuadro. Fernando Vaquero, buenas noches. Familia, buenas noches. Y yo que quiero demostrar esta noche, Fernando, que la imagen del cautivo... Hay muchas imágenes en Sevilla que te oyen. Pero yo entiendo, de corazón te digo, que el cautivo te escucha. La primera pregunta sería, ¿a ti te ha escuchado el cautivo? Pues sí, tienes toda la razón. Hay cristos en Sevilla que te hablan. Por ejemplo, el cristo de la pena de San Vicente te habla. El cachorro te habla. Y hay cristos que te escuchan. Mi cristo del silencio en el desprecio de Herodes te escucha. Y el cautivo te escucha. Y además de que te escucha, te escucha con un gesto de tristeza, como haciéndote pensar que sea pena de tus propias penas. Que entra en directo contacto contigo con lo que le estás contando. El autor y su obra, la están viendo. El original se encuentra en este plató. Y le vamos a preguntar a Fernando por cada detalle. No tanto por lo que él piensa, que me interesa menos, sino por lo que sienta. Que eso sí me afecta más. Ahí está. El espejo, el reflejo. La vida misma. El tiro de línea. Según Fernando Vaquero. Un cartel de éxito. Por cierto, el propio autor ha confesado, cuando entraba en esta casa, que tenía cierto temor en el instante de ser descubierto. Hoy me he sentado aquí con un propósito. Quiero demostrarte que el cautivo del tiro de línea no solo oye. Ese cristo escucha. Me recuerda a toda mi familia. Es como un gran imán. Tiene una capacidad de atracción brutal. Tú pensaste igual que yo. Bueno, no sé si exactamente igual que yo, porque a mí la obra de Fernando Vaquero a menudo me hace rezar. Pero sí pensaste, seguro, este hombre lo ha vuelto a hacer. Y aquí está el cartel. Entre el autor y yo. Ese cartel que anuncia tres cuartos de siglo de historia, ¿verdad? Y una señora que parece resumirlo. Y una especie, una suerte de espejo donde la vida se ve a sí misma. Vamos a intentar que el autor lo cuente. Fernando Vaquero, ¿qué has pretendido con el cartel? Bueno, pues es un cartel distinto a los demás. En primer lugar, porque ha sido concebido en unas condiciones distintas a las que yo estoy acostumbrado a crear. Ha sido concebido durante un encierro, durante un confinamiento, escuchando diariamente malas noticias por los medios de comunicación. Y sobre todo, de entre esas malas noticias había una que a mí me tocaba en el alma día a día. Y eran esas abultadas cifras de ancianos, muriendo solos en residencia, muriendo solos en casa. Y una vocecita en esa pena me decía, tira por ahí, tira por los mayores. Cuenta la historia de Santa Genoveva a través de aquellos que tienen su misma edad, 75 años. Y esa fue la idea, el germen. Y a partir de ahí empecé a tirar del hilo. Se me vino a la cabeza, por ejemplo, el pergón de Alberto García Reyes, cuando nos contaba, nos hablaba de la abuela Angelita, que pasaba el cautivo por su casa. Me acordaba también de las mujeres del cautivo, de esa trasera del cautivo, que ellas hacen la estación de penitencia, igual que ellos. Lo hacen sin túnica, pero ellas salen de avenida de Teatino con una bolsita, con lo justo y necesario. Y no les importa que el sol les pegue fuerte en la cabeza, no les importan los apretones en el arco del postigo, no les importa que las saquen fuera de la carrera oficial. Y ya se van luego, cuando cae la tarde, a la Plaza del Triunfo a recoger su cautivo y llevarlo de vuelta a la parroquia. Me acordaba de esas mujeres que han hecho eso toda su vida, pero que ahora, cuando el tiempo pasa y las fuerzas le fallan, pues solo les queda ver pasar al cautivo por delante de su ventana. Y yo buscando a la modelo para pintar el cartel, ya hablé con cuatro o cinco ancianitas, yo le pregunté, bueno, señor, ¿usted qué siente cuando ve pasar al Cristo por delante suya? Y me decía, pues yo siento pasar la película de mi vida. Me acuerdo de cuando hice la comunión frente al cautivo, me acuerdo de mi boda frente a la Virgen de las Mercedes, me acuerdo de los arcillitos que le regalé para fundirlos y hacer la corona de la Virgen y que yo he querido representar en el cartel como una manera de, digamos, de devolverle pictóricamente a ella esos arcillitos. Me acuerdo de todos los lunes santos, vistiendo a mi marido, a mis hijos, toda una vida. Y eso es lo que yo he querido representar, un diálogo en silencio y en ese diálogo, en ese cruce de miradas, pues está representado 75 años de la vida de la hermandad del tiro de líneas. ¿Esa mujer, Fernando, quién es? La podemos ubicar hasta donde ella quiera ser descubierta. ¿Quién es esa mujer? Esa mujer es una vecina del cautivo, muy devota del cautivo. ¿Vecina, muy vecina? Muy vecina, muy vecina. Muy vecina. Muy cerquita. Muy cerca. Muy cerquita. Hay una anécdota que también os puedo contar. Yo he hablado con cuatro o cinco, como he dicho, con cuatro o cinco vecinas del tiro, pero hay una frase que todas, sin hablar unas con otras, me han repetido. Y es la siguiente. Solo le pido al cautivo que pase pronto esta pandemia para que yo pueda verlo, aunque sea, una vez más en la calle. Toma pellizco. Dime, verá la noche, verá. Dime, vaquero, dime, ¿quién es ella? ¿Quién es? Venga, dame más datos. Pues ella es... Lo que pueda. Necesito saber. Tú sabes que no puedo. Tú sabes que no puedo. Ella, le vamos a llamar a Doña Mercedes, ¿no? O Doña Genopeva. Venga. Ella es una madre, es esposa de un nazareno del tiro, es madre, es abuela, es devota del tiro, del cautivo. Ha hecho toda su vida el camino desde la avenida de los Teatinos, todas las 14 horas. Y es una señora que a mí me cuadraba con la idea que yo tenía en mi cabeza. Yo tenía mi pensamiento que debía ser una persona de avanzada edad, con rasgos agitanados. A mí se me venía a la cabeza Geraldine Chapin, no sé por qué. Y esa persona coincidía con todos los recursos estéticos que yo buscaba y cuadró. Me costó, evidentemente, yo no la conocía, me costó trabajo hacerla llorar. Y cuando la hice llorar, pues le hice la foto y a partir de ahí empezó a crearse el diálogo. Y además es que en ese gesto, como decías antes, se resume todo, ¿no? Porque además se puede también traducir, que además en un artículo que escribió Vistro muy bonito, se decía muy bien, se puede también traducir como si ella fuera la madre del cautivo, porque esas personas han ido creciendo, el cautivo ha seguido siendo el que es, y ellos lo tienen como un hijo propio del barrio, ¿no? Yo creo que eso también se puede resumir mucho en tu cartel. Para ella es su niño, es su hijo, está muy bien dicho. Quizás la cabellera del Cristo sea el Cristo por excelencia, el Cristo que todos entendemos, pero el reflejo es lo que el cautivo es para cada persona. Ella está viendo su cautivo particular en ese reflejo. Perdona, ¿tiene algo que ver que esté dentro de una casa con la actualidad, digamos, en la que estamos viviendo? Evidentemente, evidentemente. Ahora mismo estamos acostumbrados cuando entramos en un banco, cuando entramos en una panadería, cuando entramos donde sea, que hay un cristal en medio entre nosotros y la otra persona, y ese cristal está ahí, claro que ha influido. ¿Por qué tenías miedo a la hora de destapar el cartel? Bueno, porque es un cartel que se sale un poco de lo acostumbrado a lo que yo produzco, un cartel que ha nacido de la pena, del dolor, de la rabia quizás, un cartel en el que el Cristo se va, pero también viene, en el que el Cristo emociona, predomina mucho la cabellera del Cristo, es decir, un poco rompedor en mi línea. Y podía haber, podía haberme salido mal, pero gracias a Dios, pues me ha salido bien. ¿No te he preguntado tu relación íntima, personal, con la imagen, con el cautivo? ¿Quién es él para ti? Pues mira, el cautivo es mi despertador del lunes santo, porque yo, como sabéis, salgo en la amargura, y hasta que me casé, pues vivía en la casa de mis padres que viven al lado del parque, y yo me iba a dormir, y ya me despertaban los tambores del cautivo, y yo el primer paso que veía en la calle... Ya era tarde, en Fernando, ni tú. No, no, era tarde ya, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me gusta dormir. Y me iba para la calle, y el primer Cristo que veía de la Semana Santa era el cautivo de Santa Genoveva. Y luego, como le he dicho a Manolo, los que somos del porvenir somos un poco del tiro. Yo es que lo estoy pasando mal, ¿eh? Yo te digo sinceramente porque yo tengo cosas muy también con el señor cautivo. Yo tuve la suerte de tocar varios años detrás de él, y como tú bien dices, ¿no? Esas mujeres detrás, esa espalda, ese va y vende, esa túnica, impresiona. Te puedo decir, os puedo decir hasta una cosa un poquito también íntima. El capote que se le pone al señor, eso fue un regalo de dos personas. Uno que no ha podido estar en ese reportaje, que lo lleva todos los lunes santos por las calles de Sevilla, y uno que le habla. Y tuve la suerte de cuando se le iba a poner para un viacrucis, se le probó. No puedo imaginar, no puedo inimaginar la sensación de tener al señor cautivo. Mira, me estoy estaba sudando. El señor cautivo delante, se le probó ese capote, y bueno, y tener al señor cautivo cara a cara, son de las cosas que, como bien ha dicho Fernando, tiene un imán que te atrapa. Qué bonita noche, ¿verdad? Mira, en el reportaje vamos a ver ahora, Fernando, un testimonio de tu tocayo, Nani Aguado, en el que yo le cuestiono por las capacidades artísticas más o menos brillantes del autor de la imagen. Y él me corrige enseguida y me dice, es que Dios decide y elige en qué imagen quiere posarse. Da igual las manos que le hayan hecho. Y Dios ha elegido al cautivo más allá de que Paz Vélez fuera más o menos brillante. Es Dios el que decide colocarse ahí. Igual que para los artistas, esta va a ser tu obra maestra, Montañés, esta va a ser tu obra maestra, Juan de Mesa, y Paz Vélez, esta va a ser tu obra maestra. ¿En qué momento decide Fernando Vaquero que en el cuadro no va a estar el paso, no va a estar la parroquia, digo visiblemente, no va a estar los teatinos, no va a haber un nazareno, no va a haber oro, no va a haber... Ni siquiera el cuerpo del señor, ¿no? Y no va a haber parroquia, no va a haber iglesia, y no va a haber barrio. Bueno, ellos dos solos, ¿ese momento cómo fue? ¿Y qué implicaba para ti ese paso? Bueno, pues el momento de decidir que yo iba a hablar del tiempo, de 75 años de vida. ¿Cómo resumes tú la película de una vida? Pues en una sola imagen, pues con un recuerdo, con una mirada, con una emoción. Y agarrándome a una emoción, he intentado contar lo que es toda una vida. Y en ese momento, pues decidí que iba a ser un diálogo mudo, un diálogo del Cristo con la ancianita, en la que sin hablar se dice todo. Además, incluso en esta... Yo es que, claro, ahora que estamos todos muy sensibles, también por la época que estamos viviendo, incluso en el cuadro lo que yo veo es que cuesta verle la cara al cautivo. Es decir, no ha pintado al cautivo mirándonos, sino que nosotros tenemos que buscar su reflejo en la ventana para poder verle la cara, que es lo que nos está pasando. Ahora tenemos que buscar al cautivo, porque tristemente el cautivo no puede salir a la calle, a que lo veamos. Claro, yo con una serie de recursos he intentado guiar la mirada del espectador. Si os fijáis, la anciana está muy enfocada, tiene todos los detalles y en nuestro cerebro lo primero que se fija es lo que más fácil es para él ver. Vemos a la anciana, notamos que está llorando, como asomo una lágrima, y nuestro cerebro ya dice, ¿y por qué está llorando? Y entonces se dirige hacia el cautivo y empieza el diálogo y empieza a funcionar el cartel. ¿Es de tus obras una de las más valientes? Sí, es de las más arriesgadas. Sin duda. Quizás la de Carmona fue también un poco arriesgada. Sí, pero es que estamos hablando del cautivo, 75 años, y no se ve nada. Que tú digas, sí, es el cautivo, pero tampoco se ve en un primer plano. No, él no se ve ni el rostro completo. Además, el rostro está al revés porque es su reflejo. Pero todos reconocemos que esa es su cabellera, todos reconocemos que eso, ese trozo de ventana es un trozo de ventana del tiro de línea, no es un trozo de ventana de la calle tal. Pero es que incluso viendo la cara de la señora, sabemos que es el tiro de línea. No sé por qué, pero sabemos que es el tiro de línea. ¿Qué es el sentimiento de un barrio con su señor? Algunas veces se nos escapa a los artistas el dark en la diana. Me ha salido bien, todos han reconocido que eso es el tiro de línea. También me podían agotar por todos lados. ¿Lo hubieras hecho otra vez? ¿Esa idea la hubieras plasmado otra vez? No lo sé. Pues igual, sí. Mi primera idea fue un beso a mano, fue una ancianita dándole un beso al cautivo, que también es un diálogo. Y ahí empezó a evolucionar, a desarrollarse y terminó ahí. ¿La Virgen de las Mercedes no está en el cuadro o está en el diálogo de ellos dos? Está en el diálogo de ellos dos, evidentemente. Está en los salsillos, porque ahí está su corona. Incluso está el origen de la hermandad. Esta hermandad, pues su origen es la hermandad sacramental. Por eso las letras están en rojo. Por eso los salsillos son rojos. Es el rojo sacramental. No hay nada al azar, por lo menos. Yo creo que no hay nada al azar en el cuadro. ¿Qué estás pintando ahora? Pues estoy metido en cinco carteles. Estoy metido en el de la Semana Santa de Ronda, el de Cinturón de Esparto de Sevilla, el de la Hermandad del Amor de Málaga, la famosa marcha Cristo del Amor. Cristo del Amor. Me he enterado que era para el de Sevilla. No, no, es para allí. Todas esas marchas que se escuchan aquí son todas de Málaga. Sí, sí. Hermandad del Silencio de Almería, una que todavía no se ha comunicado, que no lo puedo decir, y luego tengo tres encargos particulares. Mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. Algunas veces es desbordante. Pero esta época para los cartelistas es como los mantecados. Empezamos, hasta Navidad estamos a tope. Luego la cosa cambia, pero ahora estamos porque en enero empiezan ya las presentaciones. Yo creo que lo que es más complicado, incluso con el poco tiempo que debes tener entre encargo y encargo, las ideas deben ser complicadas, ¿no? Que te salgan ideas para todos esos encargos, lo más complicado debe ser pensar, ¿no? Eso es lo más estresante. El dar con la idea y el saber cómo contar esa idea, porque tú puedes tener una buena idea, pero a lo mejor luego no sabes contarla y no te funciona. El dar con la idea y el saber desarrollarla te quita el 80% de nerviosismo. Y ya luego lo demás es el trabajo físico de pintar, que ya más o menos puedes controlar el tiempo. Pero hay ideas que te pueden llegar al primer día y otras que van pasando los meses y te coja el toro. ¿Tienes Fernando Vaquero, esa persona a la que le dice ven, entra, pasa al estudio, mira eso? ¿Qué te parece? Y te den así, ¿no? O te den besitos aquí o no, esa persona. Sí la tienen. Tengo a mi mujer Irene. Que es artista. Que es artista y que ella no tiene pelos alámenos. Me dice, por aquí no, aquí te vas a equivocar y te van a dar por todos lados. ¿Sí? Y yo lo agradezco, porque son críticas constructivas. Irene te ha destrozado mucho proyecto. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y con este no te dijo nada? No. ¿No lo vio arriesgado? ¿Tenía claro también la idea? No, lo vio arriesgado. Ella es más vanguardista que yo. O sea, ella es más valiente incluso que yo. Pero me dijo, sí, 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 por ahí va bien. Pero de otros carteles que me ha dicho, ¿dónde vas? Empezamos de cero otra vez. Y luego tengo a mi hija Julia, que ya está empezando a pintar y que dentro de nada me va a decir, papá, eso no va a funcionar. Venga, las dos mujeres de su casa le van a decir por dónde tiene que tirar. Dime una cosa, en el nivel de, no sé si existe en tu corazón así un nivel de satisfacción sobre tu obra, ¿qué lugar ocuparía este cuadro? Entre el orgullo tú como artista que sientes por lo que tú pares, ¿en qué lugar estaría este cuadro, este cartel? En el lugar, en lo alto del podio. Yo mido los carteles, sobre todo cuando los periodistas y los escritores hacen artículos sobre el cartel, es decir, sobre lo que él entiende que ha visto en el cartel. Cuando alguien escribe sobre tu cartel, no sobre la noticia de la presentación, sino lo que a él le ha movido por dentro, yo veo que ese cartel ha funcionado y ha cumplido al 100% su función. Y aquí mi amigo Víctor, pues, lo ha hecho esta vez. Yo lo hice. Un cuadro mío va a haber en su taller, porque me ha dicho que va a enmarcar un artículo. ¿No? Lo va a ver un cuadro mío allí. Sí, sí, sí. Me lo acabas de dedicar ahora mismo. Te lo acabo de dedicar. A ver, oye, me, nos has traído además un cartel para cada uno, ¿no? Sí, aquí tenemos cada uno. He de felicitar a la imprenta que corresponda, que yo no sé de quién se trata, porque este cartel ha salido una reproducción extraordinaria. Sí, una calidad estupenda, un papel brillo magnífico. No siempre ocurre, lo saben los pintores que estén viendo esta entrevista. Además, ha sido muy difícil porque lo han hecho sin tener el cuadro delante. O sea, lo han hecho un poco a ciegas. Yo no he podido ir tampoco por las situaciones del confinamiento. Lo han hecho ellos solos. Y yo también los felicito desde aquí porque les ha salido, francamente, bien. ¿En el tiro hay cola para recoger los carteles? Hombre, imagino. Imagino que sí. Además, cuando lo he visto yo aquí, porque a mí me había impactado desde el principio, pero verlo aquí al natural, o sea, impacta muchísimo más. Es increíble cómo te metes dentro de la escena, de las dimensiones. La verdad es que impacta muchísimo al natural, me ha encantado. Es curioso, ¿no? Fernando, ¿dónde está el límite de Fernando Baquer? Porque nos sorprendía cuando hizo ese cartel del Corpus con San Fernando en la bola. Nos sorprendió con el cartel del Rocío, ¿no? Ese cartel que tuvimos también la suerte de tener aquí. Ese impacto que tuvimos en tu taller. Y tenemos este aquí. ¿Dónde está la meta o el límite de Fernando Baquer? No sé, yo tengo un lema en mi trabajo y es que mi mejor obra siempre está por hacer. Y con esa premisa trabajo todos los días. Yo siempre doy el 110% de lo que debo de dar. Y pensando en que todavía no ha llegado mi gran obra, pues me van surgiendo nuevas ideas y voy tirando. Y además es curioso. Es curioso que nos va a sorprendir, ¿no? Claro, eso te iba a decir precisamente. ¿Recordáis cuando presentó la portada del boletín de Montesío? ¡Qué pasada! Cartelazo también se podía ver si un cartelazo increíble. Puede ser un cartel perfecto, ¿no? ¡Qué maravilla! Pero tú mismo te notas ese cambio, o sea, esa evolución, esos giros que vas pegando. Porque es verdad que lo que dice Manolo es que cada cartel de Fernando Baqueros sorprende. Lo ha vuelto a hacer, pero además con un giro de más. ¿Tú mismo te notas esa evolución, esos cambios que vas pegando? Sí. Pero quizás vosotros lo notáis más que yo. Porque yo, en cuanto he terminado el cartel, yo ya no pienso en ese cartel. Yo estoy metido en mis carteles de ahora y yo ya no pienso en eso. Yo el día antes, lo que tengo una pena tremenda, porque se me va de mi casa mi hijo, ya no es mío, en cuanto se descubre ese demás, que ya no me pertenece. Pero a partir del acto de presentación, yo me olvido del cartel y me pongo a trabajar en mis siguientes proyectos. Háblame del dominio de la luz, que es que me interesa mucho. Por cierto, muchísimas gracias a la hermandad que ha autorizado que el cuadro original se encuentre esta noche aquí con nosotros en el plató. Porque su sitio natural está... Presidiendo la sala capitular de la hermandad, del hermano mayor. O sea, el cuadro va a ser testigo de las decisiones que tomen los oficiales de Santa Genoveva. De si salimos o no salimos. Hasta ahí la señora pendiente de ver qué hacen los niños. Hombre, antes de tomar una decisión se la mira a ella. Bueno, se habla del tenebrismo de vaquero. A mí me apasiona buscar la luz en su obra. Es un juego tan apasionante, para mí, como aficionado a la pintura. ¿Sigues tú empeñado ese R, que R? Porque, ¿tiene mucha luz un cuartel de vaqueros? Sí. Pero la misma pregunta la puedes hacer y contestar que no. Igual, ¿a que sí? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Tiene luz? Sí, mucha. ¿Tiene luz? No, poca. ¿Te ocurre eso? Te acabo de pillar. A mí me pasa también. Ese es el dominio de la luz. A ver, Fernando, tú sigues con tu tenebrismo y con el dominio de las oscuridades, de las claridades. ¿Qué es lo que tanto te apasiona de eso? Pues me apasiona que yo, cuando estaba aprendiendo, me dijeron que para pintar la luz debe de estar el componente contrario, que es la oscuridad. Mi cartel de la fiesta de la primavera, por ejemplo, ese patio tiene tanta luz porque delante hay una habitación completamente oscura. Si le quitáramos ese arco, ese efecto de deslumbramiento desaparecería. Y como mis pintores favoritos han sido siempre Caravaggio, Rivera, los tenebristas, pues lo tengo metido en el cerebro y a lo mejor algún día salgo de aquí. Pero de momento estoy metido en ese lío. Eso es el espectáculo. ¿Cómo es eso? Que irradia ese cartel de rocío. ¿Vas a seguir siendo fiel a esto que estás diciendo ahora? De momento quiero serlo. Yo es que entiendo que le debes mucho a eso, con lo cual debería ser leal, como artista, creo yo. A mí siempre me pide el cuerpo hacer eso, pero quizás algún día tire por otro lado. Y lo sorprendería seguramente. No lo sé. Nunca se sabe, nunca se sabe, ¿no? De momento esto me funciona. Claro. Bueno, Fernando, te agradezco mucho la visita. Te vamos a regalar incienso otra vez. Pero bueno, tú... El otro ya está gastado. Está gastado, o sea, te hace falta, te mire bien Manolo. Me hace mucha falta, me hace muchísimo. Este está personalizado, José Má. Con el logo de la pasión. Ahí está la pasión. Aquí lo tenemos para él. Aquí está. Incienso el cautivo, por cierto, de Carmona. Ciudad preciosa a la que tú le tienes afecto, ¿no? Por motivos evidentes. Fernando, gracias por la visita. Enhorabuena. Muchas gracias. Nunca ha empezado a propósito el cautivo, ¿eh? Verdad. Muy verdad. Cautivo. El cautivo. Cautivo de Carmona. Que, por cierto, Rafael Jiménez del cautivo de Carmona es devoto del cautivo del tiro de línea. ¿Que nos dejas tu cuadro unos minutos más aquí o...? Claro que sí. Sí. Gracias por la visita, querido. Gracias a vosotros por invitarme. ¡Vamos a Twitter!